Soy un río desnudado Soy un mar que está quitado Soy un huracán que se asosiega en tu mirada Soy el sol que te acariza Soy el aire en tu marrilla Soy insomnio cada noche por tu amor Hoy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues de alimento Lo quisiera que de pronto Que me dijeran que algún tonto me robó Tu corazón Y me quede allí Ves y la amo Por mi piel Gruta la pasión Ya no esperaré Y un minuto así Te lo diré Como un día como yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé Hoy me quedaré Destilando amor Y te lo daré Y en el acordeón Y en el acordeón el maestro Y en el acordeón el maestro Solo tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con ternura y te lo daré Con ternura y te lo entregaré Si me das tu amor No me fallaré No me quedaré No me quedaré No me quedaré Estilando amor Te lo daré Como un ciego Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Estilando amor Te lo daré